Adolescente apuñala a su exnovia en una preparatoria de Monterrey. Durante la mañana de este viernes 26 de enero, una estudiante del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe, conocido como CIDEV, fue lesionada con un arma blanca luego de que un joven la atacara en las instalaciones de la preparatoria al sur de Monterrey. De acuerdo con las autoridades de la escuela, Alfonso N., de 16 años, quien previamente se había cambiado en los baños, ingresó portando una máscara blanca y unos guantes rojos a un salón de clases de estudiantes del cuarto semestre. El joven se subió a la tarima del profesor, se expresó de manera agresiva y delante de sus compañeros de clase atacó con un arma blanca a su exnovia, otra joven también de 16 años, ocasionándole heridas en muñecas, brazos y rostro. Alfonso intentó huir, pero fue detenido por autoridades escolares para luego entregarlo a la fuerza civil, mientras que la menor agredida fue llevada a un hospital privado para ser atendida, en donde se reporta estable. El resto de los alumnos fueron evacuados y las clases quedaron suspendidas hasta el próximo lunes 29 de enero. Si bien aún se desconocen los motivos de la agresión, queda en evidencia la poca seguridad que tienen en las instalaciones escolares y el cuidado que se le debe poner a la salud mental de los adolescentes.